Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte Y no entiendo como sabes cuando estoy bien Vienes a destruirme, me muero por tocarte Me muero por sentirte, me muero por abrazarte Y del recuerdo, el saber que te me fuiste Pero ya, no quiero recordar Saber que tú no estás, me hace daño Y no me dejas continuar Devuélveme la vida que te llevaste un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma, en compañía de la calma Devuélveme la fuerza que se perdió Entre toda mi inocencia No quiero ya cantarte No quiero ya pensarte, no quiero hacerme daño Imaginando mi futuro a tu lado La verdad, no me siento tan mal Cuando me olvido un poco de ti Y descansa mi sufrir Uy, devuélveme la vida que te llevaste un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Ay, devuélveme mi alma, en compañía de la calma Devuélveme la fuerza que se perdió Entre toda mi inocencia Pero debo admitir Que si fuera por mí Hace tanto tiempo, amor Que estaría junto a ti Devuélveme la vida que te llevaste un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Ay, devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Ay, devuélveme mi alma, en compañía de la calma Devuélveme la fuerza que se perdió Entre toda mi inocencia Ay, devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Ay, devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Ay, devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Ay, devuélveme la risa, la que tuve y no sabía